Y seguimos en Magic Auto consiguiendo unidades en impecables condiciones. Te habla Jusber Muñoz. Aquí tienes la que tú quieres. Toyota Radford XLE Premium año 2020. ¿Qué tiene de distinta? Tan solo 31,000 millas. Observa este corto video y no la pierdas. La unidad robusta, duradera, elegante. Y oiga, en el package que te enamora, mira su pintura gris, sus focos de niebla. Esta unidad te trae aros 19 pulgadas, sunroof, interiores en piel, con puerta eléctrica, cargador para celular inalámbrico, doble salida de mufflers. Mira el perlado de su pintura, con ese contraste de los overfenders, color mate. El spoiler trasero, wiper, doble salida de mufflers. Unidad mega económica en combustible, como te dije, bien, bien duradera. Mira sus aros, tintes de privacidad, señales en los retrovisores. Mira el área frontal, bonete, capota. Ahora quiero que veas bien el interior. Mira los paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Vamos por aquí, mira las pieles en nítidas condiciones, no están rasgadas, no están resecas. Asiento del chofer eléctrico, alfombras originales, llave inteligente. Mira la butaca del pasajero en las mismas condiciones. Los paneles, el dash, radio touch, cámara de reversa, cargador inalámbrico para tu celular, guía cubierto en piel, bluetooth, cruise control, voice command. Esto lo tiene todo. Lo más importante es que puedas verla con este corto video. Mira lo amplio que es entrar al área de pasajeros para tus niños, si tienes, ¿verdad?, familiares con problemas de movilidad. Bien amplio el espacio, el espacio de piernas, la ventilación. Y seguimos por acá. Mira la parte posterior. En condiciones impecables. Seguimos por aquí. Con puerta eléctrica, doble salida de mufflers, cargo cover, el plástico también, y todo su equipo original. Y piso completamente original. Te recuerdo, en Magic contamos con financiamiento con todos los bancos, cooperativas locales y federales. ¿No tienes pronto? Eres bienvenido. ¿Tienes trading sin deuda? También estamos en Ponce, de lunes a sábados. Y lo que te invito, no te conformes con calidad inferior. Cuando Magic tiene sobre 100 unidades, en estas condiciones impecables. Aquí está lo que querías ver. Motor, 4 cilindros, 2.5 litros. Unidad robusta, económica en combustible, ya reconocida por los clientes como una unidad longeva. Te va a durar muchos años en tu familia y con el servicio que tú sí buscas. Te repito, la calidad se ve. Se encuentra en la ciudad señorial de Ponce, en Magic Auto Corp. Y recuerda, solo es Magic.